Muy buenas tardes a todos, entonces si ya se escucha bien, por favor si me pueden confirmar en el chat o que ya se escucha bien, podemos empezar. Bueno, yo escucho bien. Perfecto, muchas gracias. Esperamos una confirmación más y la presentación de los paneles. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos. Gracias. 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 Bueno, el título de lo que voy a presentar hoy es Formación Psicológica, Cultura de la Enfermedad Mental. Es un título, pues, que entiendo, trae consigo, pues, cierta polémica y la verdad es que este tema que, pues, vengo a presentarles el día de hoy, surge de una idea que, pues, me viene rondando hace tiempo ya, ¿no? Me viene rondando la cabeza hace hace algún tiempo y que, de hecho, abordé en algún momento en un artículo que se publicó en una revista digital que, pues, lamentablemente no tuvo la fortuna de llegar a buen término por distintas razones, ¿no? No vienen, como tal, al caso mencionarlas en este espacio. Sin embargo, la idea, la verdad es que de alguna manera permanece, viene de tiempo atrás, ¿no? Y que viene de manera continua, recurrente, en, pues, mi labor como docente en la carrera de psicología en distintas instituciones. Entonces, bueno, me nace iniciar con una pregunta en la que me referiré a un término de manera genérica, pero dando por hecho que el mismo puede tener múltiples significados, y la propongo así. ¿Cómo se aborda, digamos, la locura en las universidades, sí? Pensando por esa locura objetiva, ¿no? La que llama la atención, ¿no? La que es un tanto dramática, para posteriormente dar cuenta de que el tratamiento de lo que nosotros vamos a llamar como patológico, pues, en general es el mismo en todos los casos, ¿no? Para aquellos que acusan de algún sufrimiento psíquico, ¿no? Aunque se les pueda clasificar en grados diversos. Lo traigo así porque, bueno, por lo menos en mi experiencia me he dado cuenta de que en muchas ocasiones los alumnos se inquietan, los alumnos en formación en la carrera de psicología se inquietan cuando uno habla del loco, ¿no? De la locura. Incluso pueden llegar a manifestar su preferencia por una terminología psiquiátrica más impersonal, ¿no? Que en su lugar puede designar al esquizofrénico, ¿no? O bien que se refieran al trastorno patológico para hablar de aquel sujeto, ¿no? Atacado por una supuesta o así llamada enfermedad. Siendo que en realidad lo que no se dice, ¿no? Pero que, como tal, su silencio deja en evidencia, el que la significación de locura sigue estando atada al ser brutal, ¿no? Al ser incapaz de razonar, ¿no? Aquel ser, aquel sujeto al que le tenemos que temer, ¿no? Mientras que el enfermo, ¿no? Es en cierta manera, ¿no? Objeto de culto, objeto de asistencia, en tanto inválido de hacer o de pensar por sí mismo. Entonces llamarlo enfermo no deja de ser, para el saber psí, ciertamente más tranquilizador que llamarlo loco. Para los estudiantes, en muchas ocasiones es la locura una vía de entrada a la carrera de psicología. Hay un interés, ¿no? Dado por ello. Sin embargo, parece ser que el estatus de trastorno que se le da a esta posición subjetiva deriva en un gran atolladero, propiciado especialmente por la demanda social y auspiciado por las relaciones de sujetación de maestro-alumno que se presentan en las instituciones, ¿no? De académicas. Lo que en la formación psicológica en torno a la locura y los trastornos, en lo que se refiere a la locura y los trastornos queda excluido, diré, es el amor, ¿no? Lo voy a decir así. Cual si fuera un fantasma que al reconocerse se le encuentra incómodo, ¿no? Por no decir que en algunos casos es incluso un término desagradable. Esto del amor lo voy a retomar un poquito más adelante. Pero, bueno, lo que podemos pensar es que en muchas universidades, ¿no? Predomina como tal, sí, el modelo fisicalista que deja fuera de cuestión todo aquello que puede considerarse como sentimental, ¿no? relegándolo a la oscuridad de lo que, de aquello llamado emocional que en último término no podrá corregirse o al menos modificarse, pero que queda la mayoría de las veces sin explicación propia. ¿De dónde proviene tal o cual emoción? ¿A qué determinaciones responde? En general no se encuentran más respuestas, ¿no? Que desde un afán localizacionista o acompañado de una intensa descripción funcional, pero parece que de ahí no pasa. Entonces, en la enseñanza psicológica, el modelo médico ha quedado confundido de alguna manera con el modelo mecánico-biológico, cuando históricamente lo que llamamos modelo médico puede ser abordado por distintas disciplinas, ¿no? En tanto, lo que busca atender es el dolor de aquel que solicita, ¿no? Del paciente o del que sufriendo toca la puerta del consultorio psicológico, del médico general o de cualquier especialista de la salud. Yo preguntaría tal cual, ¿no nos queda claro que la medicina no es una ciencia? La medicina es una práctica social cuyas funciones le son dadas de acuerdo a un todo social que la reglamenta. La cuestión es que, especialmente en el ámbito de lo mental, es el mismo saber médico el que produce como concepto las enfermedades que después deberá explicar, pero que las más de las veces se limita a describir. Bueno, las llamadas enfermedades mentales, ¿no? Ahora llamadas o mencionadas como trastornos, lo cual también implica otro tipo de problemática, pues no tendrían que entrar en el modelo biológico si se entiende que la medicina es una práctica social. Por lo tanto, no existe una oposición real entre el modelo sociológico o el modelo psicoanalítico y lo que sería el modelo médico. Ya que no hay conflicto ni existe tampoco reclamo hacia los desarrollos y descubrimientos de la biología. Es decir, no se puede privar a la ciencia de la posibilidad de indagar acerca de los problemas de las determinaciones humanas. La batalla creo que cuando la hay, no está en el campo epistemológico, sino que se trata de un problema político. O sea, en lo epistemológico o en lo epistémico hay debate y en lo político hay toma de posición. Entonces, cuando digo que la formación psicológica es una cultura de la enfermedad mental, bueno, no apelo como tal a la abolición de las clasificaciones ni a la formulación de criterios diagnósticos, pero a lo que apelo como tal es a cuestionarlos lo que se hace con dichos criterios, con dichos diagnósticos. Entonces, creo que seríamos ingenuos si no damos cuenta de que existe una demanda social para que la clasificación se produzca, se aplique. Entendiendo aquí que también cuando hago referencia a una demanda social, pues estoy aludiendo a un cierto sector de la sociedad que se va a beneficiar de ello, no a la sociedad toda. Lo malo es que el psicólogo profesional, pues muchas veces se muestra ingenuo, pero otras tantas ni siquiera se muestra ingenuo, sino que de manera cínica voltea la mirada respecto a esa demanda que hace de la clasificación un instrumento desubjetivante, que lleva a la descalificación, a la exclusión o a la anulación de aquel que es clasificado. Pienso que sería nuestro deber mirar a qué fines sirve el modelo al cual se atiene muchas veces la psicología, que será el modelo médico-psiquiátrico, y que es nuestra responsabilidad reflexionar sobre los actores políticos de nuestra sociedad. Es decir, habría que tomar distancia de las prácticas que se comprometen con el poder, con las tecnologías adaptativas de la eficiencia y la eficacia, para determinar cuáles, bueno, más bien que determinan cuáles son las vías de cambio, y eso que pensar que adaptación y cambio, incluso ahí pudiera ya desde cierta mirada haber una contradicción. Pero pregunto nuevamente, ¿no es acaso nuestra responsabilidad aproximarnos desde una posición crítica a los fenómenos que atraviesan la historia de los sujetos, de los grupos o de las comunidades? ¿O nos vamos a limitar a la mirada epidemiológica que nos advierte, por ejemplo, del aumento de la tasa de depresión en el país, o de otras tantas padecimientos? En general, pues si nos limitamos esa mirada epidemiológica, podríamos dar cuenta de que ninguna de las estrategias planteadas funciona, porque las tasas van en aumento, siempre. Entonces voy a continuar por ese lado. ¿Cuál será entonces el papel del psicólogo? Si lo pensamos desde Freud, en el sentido de que todos los psicólogos somos psicólogos sociales, así inicia Freud su texto de Psicología de las Masas, puntualizando el hecho de que el ser humano no puede ser pensado en aislamiento, lo humano se encontrará siempre en relación con otro, tomado como objeto, modelo o incluso enemigo. Pero bueno, para recordarnos que en ese punto toda la psicología tendría que trabajar con lo social. Yo digo que nos corresponde asumir la exigencia de hacernos cargo de la historia de nuestra disciplina, incluidos, por ejemplo, aquellos crímenes y atrocidades que la psicología ha cometido en contra de las personas, generalmente oprimidos, al identificarse siempre con un sector dominante y por lo tanto, habiéndose puesto a su servicio. Entonces lo que nos corresponde ahora sería no traicionar más a esta población. La tarea que tenemos por delante en la psicología, pienso yo que corre por los caminos de la crítica, ser realmente críticos para dar cuenta de los fenómenos que han atravesado esa historia de los sujetos y las comunidades. implicará no aceptar, alinearse a las versiones oficiales y dominantes de la historia, de alguna forma poder voltear la mirada a nuestra propia disciplina, para dar cuenta de las formas en que esta misma disciplina está favoreciendo y perpetuando los sistemas de dominación y los mecanismos de ejercicio de poder. Entonces es menester que hagamos la revisión de cómo las tecnologías psi empatizan con una cierta visión de los vencedores, y benefician de manera invariable a los privilegiados de hoy, a las élites financieras y políticas locales o multinacionales poseedoras de poder. Entonces habría que dejar de incurrir obstinadamente en naturalismos y determinismos. ¿Por qué limitarnos, por ejemplo, al manejo de manuales diagnósticos formulados con miras a universalizar y no considerar que los sujetos con los que tratamos tienen una identidad específica? Que estamos todos expuestos a una expansión económica sumamente agresiva, que nos exige adaptarnos a los modos globales. Si no logramos vislumbrar que detrás de la conciencia está el ser social, me parece que como disciplina también, bueno, si no es que en general estamos perdidos como disciplina, seguramente, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, pregunto, ¿a qué responde, por ejemplo, el que la formación de psicólogos, en la formación de psicólogos, el modelo fisicalista o conductual, sean aquellos que se proponen para responder a las demandas sociales, sin dar cuenta de cuáles son las demandas y de dónde provienen? Bien, bueno, el sistema como tal, el sistema social, político, económico, convierte la terapia en un aparato gobernado por cierta agenda económica, normativa de prescripciones acerca de cómo debe ser y cómo no debe ser el sujeto y cómo debe y no debe entender la realidad. La subjetividad en este sentido es anulada en nombre de la predicción y el control o el autocontrol, que también aparece ahí. Se anima, es decir, se anima al sujeto a predecir y a controlar sus pensamientos y conductas para ubicarlos dentro de límites circunscritos que son definidos, por lo que los practicantes de la terapia consideran que es el problema y también por lo que indiquen los manuales, que es el problema. Entonces, bueno, de alguna manera añado a eso el componente educacional en los procesos terapéuticos, que no deja de ser una dimensión imaginaria en la que dos sujetos se comunican entre sí, pensando que son capaces de captar lo que el otro piensa y siente, siempre bajo el precepto de que el lenguaje es explícito, no ambiguo, inequívoco, ¿no? Y otra vez, la subjetividad se anula, la subjetividad del paciente se anula, ya sea porque la demanda se responde de manera inmediata o bien porque es ignorada por un tratamiento reformante. Entonces, no quisiera como tal hacer referencia que la terapia conductual o cognitiva no pueda ser útil o eficaz, ¿no? El problema, creo, está en que la terapia conductual o cognitiva se encuentra atrapada en un tejido ideológico y es dotada de un poder institucional que la hace pensar que puede definir lo que es la terapia, ¿sí? Y de ahí damos el paso a las políticas públicas. Y entonces tenemos en nuestro país al menos una, pues, un tipo de terapia hegemónica, no necesaria, oficial, diría yo, ¿no? Que es la que nosotros podemos encontrar justo como tal, que es una terapia además cognitiva, conductual, breve, ¿no? Que es la que predomina en los distintos espacios de atención en cuanto a salud pública estamos hablando, ¿no? Pero no nada más ahí, incluso en los espacios de asistencia privada, ¿no? Que también opera este mismo modelo, ¿no? Siempre será un modelo breve, siempre será un modelo cognitivo, un modelo reformante, hasta cierto punto educativo, ¿no? Y que apela al autocontrol, ¿no? Porque además resulta que es más fácil y más económico que las personas se autocontrolen, ¿no? Que estarlas uno controlando, ¿no? Bueno, cuando planteo también la noción de cultura de la enfermedad mental, planteo que con ella se enmascaran las contradicciones reales de la sociedad, ¿sí? Se promueve, por ejemplo, entre los formandos en psicología, la ideología de sujeto psicológico, ¿no? O sea, un individuo soporte de relaciones político-económicas que responden a un modo de producción. Entonces, la formación del psicólogo en la escuela suele tener, no siempre, afortunadamente hay excepciones, lo malo es que siguen siendo solo excepciones, pero bueno, la formación del psicólogo suele tener como presupuesto la reproducción de sujetos ideológicos, ¿no? Que se identifiquen con una realidad objetiva. Un sujeto de la certidumbre, del deber social dictado por un sector privilegiado, ¿no? De una verdad reprimida o denegada, en todo caso. Entonces, bueno, así diría yo que a partir del diagnóstico y de esta cultura del diagnóstico y de la enfermedad, la sociedad puede recurrir con confianza al psicólogo, ¿no? Para que éste señale cuáles son los sujetos que pueden ser recuperables, también que nos diga cuáles son aquellos que pueden quedar excluidos cuando no es posible integrarlos a una llamada normalidad, ¿no? Normalidad que ahora, un poco más adelante, trataré como un mito, pero justamente a una normalidad. Bueno, ¿dónde queda la interrogación por el síntoma? ¿No? Por las locuras que se manifiestan, ¿no? O las locuras que manifiestan los sujetos, pues simplemente no aparece por ningún lado, no hay interrogación, ¿no? Bueno, lo que estoy tratando de alguna manera de mostrar es que patologizar la conducta, ¿sí? La conducta anormal, incluso si su origen es orgánico, ¿sí? Cumple la función de otorgar un cierto estatus de alienación en aquel que es portador de un padecer. O sea, el enfermo, o el llamado enfermo, se vuelve un objeto compartido, ¿no? Para la ciencia y para la cura a través de especialistas, ¿no? Y por lo tanto corre el riesgo de que su suerte quede sellada gracias al, justo al certificado que se le da de, tienes esta enfermedad, ¿no? Bueno, el psicólogo que es formado bajo el mito de la norma, de prejuicios, y lo llamaré así, prejuicios científicos, que desempeñan una función alienante, ¿no? Para la sociedad, para los que curan y para él mismo, ¿no? Y bueno, no me quedaría, digamos, más que pensar que en este caso se trata de una actitud de naturaleza defensiva, ¿no? Que luego por intermedio de pruebas, test, exámenes, ¿no? Inventarios, no deja de ser una actitud de naturaleza defensiva que da cuenta de que la resistencia en realidad se ubica del lado del terapeuta, el cual, en su relación con el paciente, busca sustraerse de todo riesgo, especialmente del riesgo de que aparezca una verdad, ¿no? Y entonces, bueno, por ahí recuerdo algún textito de Obleger, ¿no? Que nos habla de, bueno, él hace referencia a los psicólogos nobeles principiantes, pero yo creo que no se limitan necesariamente al psicólogo que comienza, sino en general, y nos dirá cuánto psicólogo no da cuenta, por ejemplo, de presentar una verdadera fobia, ¿no? A estas locuras que presentan los sujetos. ¿Y cómo se defiende de ellas? Pues aventándole test, inventarios, pruebas. Bueno, en el caso del psicólogo, en el del psiquiatra, pues avienta recetas también, ¿no? Y no indaga, no interroga, no pregunta. Pareciera que el inventario nos lo va a decir. Entonces, bueno, lo queramos o no, me parece que la noción de enfermedad nos remite a criterios de adaptación social, ¿sí? O sea, se obtura la dimensión subjetiva del sujeto, no se le considera sujeto psíquico en el cual pueden jugar también otras posiciones más allá de la de ser viviente, ¿no? En palabras de Castoriadis, ¿no? Diría, ¿dónde queda entonces el registro que pueda dar cuenta de la disfuncionalidad de los procesos psíquicos en relación con el sustrato biológico, ¿sí? de la dominación del placer representativo sobre el placer de órgano, de la autonomía del afecto y de la disfuncionalidad del deseo. No aparece ningún espacio para poder considerar estos registros, ¿no? Bueno, me refería yo a una disfuncionalidad de los procesos psíquicos en relación con el sustrato biológico, porque, bueno, por más que suene así, pues resulta que no somos sujetos de la necesidad, ¿no? No nos comportamos en función de la necesidad, ¿sí? Bueno, por lo menos en lo que se refiere al ámbito de lo mental, ¿no? No es como cuando, si no comemos morimos o si no respiramos morimos, ¿no? Resulta que yo quiero un trabajo, quiero éxito, deseo cosas, ¿no? Y eso no necesariamente, ¿sí? Va de acuerdo con, bueno, o sí necesariamente presenta, parece que una cierta disfuncionalidad en relación con el sustrato biológico. ¿Por qué? Porque me desvelo, porque paso hambre, es con tal de seguir trabajando, ¿no? Porque prefiero no comer, porque como chatarra, que no me nutre, porque, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? También decía yo, un registro de la dominación del placer representativo sobre el placer de órgano, porque resulta que, ¿no? Este placer de órgano está subordinado a la representación, ¿sí? Entonces, a diferencia de otros seres biológicos, ¿sí? En nuestro caso, la representación domina, ¿no? El placer de la representación domina. Y también me refería a la autonomía del afecto, ¿no? Porque además, pues, por más que así se planteara en algún momento, ¿no? A partir de Descartes, aparece un Freud, ¿no? A decirnos que, pues, resulta que no somos amos y señores de nuestro propio cuerpo, ¿no? Ni de nuestros dominios. Entonces, uno no decide a quién amar, a quién odiar, ¿no? En qué momento aparece, cómo borrar, por ejemplo, esos afectos, ¿no? Y además resulta que también existe una autonomía del deseo y además una autonomía disfuncional del deseo, porque el ser humano acaba deseando cosas que también le hacen daño, ¿no? Y así se le presenta al sujeto. Pero cuando hablamos de la noción de enfermedad y la adaptación, entonces justo se va a obturar esta dimensión subjetiva que abarca todos estos registros, ¿no? Que nos plantea, por ejemplo, Castoriadis. Bueno, bajo la noción de enfermedad o trastorno, se dificulta de alguna forma la apertura, ¿no? De una posibilidad para que la actividad propia del sujeto devenga objeto. ¿A qué me refiero? Para que el sujeto se ponga en cuestionamiento a sí mismo frente a la alteridad. A eso me refiero, ¿no? Curar toma el sentido del retorno a las filas de los bienpensantes, como dice Manoní, ¿no? Ya estaría establecido que los raros, ¿no? A los que no se ajustan a la manera de ser especificada por la normalidad, pues se les denomine de antemano como trastornados, ¿no? Sustrayéndolos de la capacidad de una actividad deliberada que combine las partes de la actividad consciente e inconsciente, ¿no? Parece que eso es vital. De alguna forma, pensar en la salud mental y específicamente en la locura, ¿no? Nombrándola así, justo para abrir la significación, para promover el descentramiento de lo que en dicho ámbito se etiqueta como trastorno de la salud mental. Pensar específicamente en la locura, sin relacionarla con el ámbito social, económico y político, ¿no? Parece parte de un itinerario ideológico, ¿no? Lo cual nos sorprende, ¿no? Y en cierto modo se justifica. Lo que parece no estar justificado es que un espacio, como el universitario, ¿no? El de la formación del psicólogo, que se pretende de apertura a nuevas formas de pensamiento, se convierte en el mecanismo privilegiado para la reproducción de formas de explotación y de relaciones de producción, bueno, de formas de explotación y relaciones de producción, ¿no? Un espacio de sujetación en el que alumnos y maestros, pues no son capaces ni siquiera de atisbar la servidumbre a la cual se les está sometiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que no aparece como justificado. Lo anterior no quiere decir que la alternativa sea ignorar, cierto saber que incomoda, ¿no? Es decir, combatir indiferencia con indiferencia, pero sí pensar la posibilidad de una resistencia en tanto descentramiento, modificación de formas en las que ese poder saber, ¿no? Ese poder saber, sí, se ejerce sobre los sujetos, ¿no? Sobre aquellos que toman la posición de la locura frente al otro, frente al lenguaje. Entonces, el hecho es que las actividades realizadas por los psicólogos se centran las más de las veces, ¿no? En las universidades, ¿no? En el sector privado. Existe un desarrollo de metodologías que apunta a logros académicos, ¿no? Yo concedo que el entrenamiento técnico es necesario, ¿sí? Pero no a costa de la formación reflexiva. O sea, una cosa es la instrucción y otra la formación. Bueno, es importante que formemos, entonces, psicólogos, pero psicólogos nuevos, capaces de transformar la realidad, de construir un mundo más igualitario, ¿no? Al día de hoy, estas no dejan de ser palabras que se repiten, sí, en el discurso docente, pero que son palabras vacías. No pasa, ¿no? Lo que requerimos es un cambio, ¿no?, de carácter revolucionario. Crear espacios en donde se pueda, entonces, opinar, rebatir y llegar a conclusiones nuevas, ¿no? Pero dentro de las propias escuelas, dentro de la formación, no nada más, o sea, quiero decir que se valoran muchos espacios como este, ¿no?, congresos en donde uno pueda discutir, donde uno pueda plantear, donde uno pueda presentar, digamos, alguna opinión o alguna idea. Pero me parece que, a final de cuentas, se queda corto. El espacio tiene que darse al interior de la propia formación, como parte de ella, ¿no?, y no como algo extra, digamos, que el formando puede obtener si se inscribe al Congreso. A eso iba. Pero, bueno, estamos, entonces, tan preocupados, la verdad es que dentro de la formación, las instituciones, ¿no?, tanto públicas como privadas, o sea, están tan preocupadas por el futuro económico de sus estudiantes, ¿no?, que incluso se empieza a medir su prestigio, ¿no?, por los índices de ingreso al sector laboral de parte de sus egresados. Pero es en ese movimiento, me parece, que nos olvidamos del principio vital, ¿no?, enseñarles a pensar en lo conocido, ¿sí?, lo que está frente a nosotros cuando salimos a la calle, ¿sí?, cuando nos subimos al transporte, ¿no?, cuando nos vamos de vacaciones, lo que vemos en lo cotidiano. Entonces, requerimos como tal psicólogos que sean, en ese sentido, sociales, ¿sí?, independientemente de que vayan al área educativa, que vayan al área empresarial o que vayan al área clínica, necesitamos este tipo nuevo de psicólogos que sean sociales, ¿no?, que piensen en lo cotidiano, ¿no?, que no por conocido lo dejen de cuestionar. Entonces, requerimos que estos psicólogos sean sociales y que apunten a permitir y a reproducir, entonces, sí la vida individual, pero también la comunitaria, ¿sí? Entonces, bueno, y que justamente cuando piensen en la vida, de aquellos que se hacen, o que hacen solicitud de sus servicios, piensen en una vida, pero en una vida, ¿qué tipo de vida?, ¿sí?, en una vida vivida de qué manera, ¿sí?, ¿por qué no son esas las preguntas fundamentales?, ¿sí?, ¿por qué se reduce un tanto a vivir adaptado?, ¿sí?, a tratar de evitar el conflicto con lo social, ¿sí?, sino más bien a tratar de, o por qué no enfrentar un poco el conflicto para entonces cambiar las formas de vida. De verdad, si no nos limitamos a que los psicólogos empiecen a proponer, ¿no?, nuevas técnicas educativas, nuevas formas de hacer teleeducación, ¿no?, nuevas maneras de buscar que los sujetos cumplan con ciertas exigencias, por ejemplo, laborales, ¿no?, o sociales, ahora en pandemia parece muy claro, ¿no?, y tú trabajas 11 horas o 12 horas al día, bueno, vamos a hacer que no te la pases tan mal trabajando tus 12 horas, ¿no?, y vamos a buscar la manera de motivarte, ¿no?, de generarte algo, pero esa vida, ¿qué tipo de vida es?, a eso iba, o sea, esa no aparece como una pregunta fundamental, ¿no?, ¿cómo está viviendo esa vida?, entonces las instituciones, me parece que las instituciones de formación sí tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor, que esté enfocado a repensar y a reconstruir las propias disciplinas, ¿sí?, a tener en cuenta el compromiso, la ideología, la subjetividad, la identidad, estas serían fundamentales para cualquier acción colectiva, sobre todo la que enfatiza la unidad en la diversidad, ¿sí?, bueno, nosotros tendríamos que formular realmente una política, diría yo, no sé si esto suena un tanto paradójico, pero bueno, cuando hablo de si hay que pensar en la diversidad, pero al mismo tiempo se me ocurre que tendríamos que formular una política un poco más homogénea, ¿no?, desde nuestra trinchera. La psicología siempre ha sido política, siempre, ¿sí?, determinada y creada por aspectos políticos, económicos y sociales de cierto tiempo y de cierto lugar. O sea, no nos gusta lo que vemos, pero contribuimos todos a eso, ¿no? O sea, si a alguna persona, a algunos de ustedes, ¿no?, le preguntamos, ¿no?, si creen que vivimos en una sociedad homogénea, supongo que dirían que no. Si les pregunto si están de acuerdo con que los exploten, los adapten o los alienen, pues estoy casi seguro que dirían que no están de acuerdo, ¿no? Pero entonces, ¿por qué en nuestra ejercer como psicólogos, ¿sí?, ¿por qué no decimos nada al respecto? ¿Por qué reproducimos esas mismas maneras? ¿Por qué permanecer en la comodidad de un sistema que claramente no es capaz de dar respuesta, ¿no?, a una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Bueno, diría yo que ese es el panorama. ¿Y por qué entonces, nuevamente, nuestras intervenciones van dirigidas a adaptarnos, ¿no? ¿Por qué van dirigidas a cambiar las formas y no a repensar la estructura, ¿sí? La forma, entiendo que importa, ¿sí? Claro, habrá que encontrar maneras de transitar también lo cotidiano, ¿no?, más allá de la injusticia y más allá de habrá que buscar maneras de transitarlo. Pero no podemos dejar de señalar, ¿no?, que, por ejemplo, en este caso, cuando hablo de la injusticia, la injusticia social misma se banaliza, ¿no? Tendríamos que poderlo señalar. Parecería que no importa, ¿no? La dejamos en otro plano. La práctica, entonces, de la psicología en México, diría yo, y con esto quizá, no sé si podrán estar de acuerdo, pero diría yo que la práctica en general, no en todos los casos, no estoy hablando de tal o cual psicólogo, ¿no?, pero diría que la práctica de la psicología en México carece de relevancia social, ¿sí? O sea, es imitativa, se apega a los principios de neutralidad científica negando la dimensión moral de aquellos en quienes intervienen, ¿sí? Entonces, requerimos, al revés, que nuestros estudiantes se politicen, se cuestionen a quién sirven en última instancia, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad de su práctica? Y, especialmente, ¿cuáles son los efectos de su práctica? ¿Sí? Que se enteren que comprender la realidad no produce respuestas, ¿sí? Que formular modos adecuados, universales, es irrelevante, ¿sí? O simplemente no funcionan. Creo yo que solo politizándose podrán asumir una orientación clara de la acción que no solo hace denuncias de los malos usos psicológicos, ¿no?, o de las nuevas terapias mistificadas, ¿no? Repito, no es la idea poner en entredicho todo el aparato de investigación psicológica o biológica, ¿no?, sino traer a cuenta en estas líneas, un poco, en estas frases que les estoy comentando, ¿no?, a lo que aspira, a qué responde su interés, ¿no?, y cómo es que eso sirve a un poder político y económico. Entonces, bueno, hasta ahí un poco el tema principal. Solo quisiera retomar para, de alguna manera, acercarme a una especie de cierre, ¿no?, regresar y retomar esta cuestión que había dicho en relación al amor, ¿no?, que había mencionado anteriormente y, de alguna manera, vincularla con lo que acabo de referir en cuanto al ejercicio de, los ejercicios de poder, ¿no? Me parece que cuando, o bueno, para que el poder se pueda ejercer, ¿sí?, el amor necesariamente debe quedar excluido. A riesgo de que esto se escuche poético, porque uno cuando habla de amor parece que se escucha así, pero no, no es, no es tal cual. Para que se ejerza el poder, el amor necesariamente tendrá que quedar excluido. O sea, el amor en general es un disparate, ¿sí? Freud ya nos lo avisaba, ¿no?, o sea, Freud equipara el estado de enamoramiento a la locura, ¿sí? Aunque incluso el tema del amor rebase la cuestión de ser solamente un estado pasajero o una cuestión de economía libidinal, como pudiera ser Freud, ¿no? Pero bueno, diré, cabe pensar que la noción de enfermedad mental, junto con las etiquetas con las que se adorna, ¿no?, lleva siempre de fondo la idea de adaptación, pero en tanto aquel que es portador de locura se le considere inadaptable, no existe la posibilidad de pensar tampoco una cura, ¿sí? O sea, aquí es donde empieza a ponerse en duda el amor. Porque, lo voy a decir así, no rechazar la locura pudiera ser en efecto un acto de amor, no al prójimo, no al semejante, ¿sí? A la práctica, a nuestra práctica, ¿sí? Que no puede dejar fuera de su quehacer a la locura, ¿sí? Ni al trastornado, ni al enfermo, no puede nada más relegarla, cederla, ¿no?, y someterla al poder del discurso funcionalista o biologicista, ¿sí? Que igual, como no puede hacer nada con ella, ante esa imposibilidad, ¿no?, de hacer con ella, pues se limita a disminuir en alguna medida sus efectos, ¿no? Entonces, bueno, cerraría un poco con esta idea, ¿no?, una pregunta y un comentario, ¿cómo podría ubicarse entonces, por ejemplo, a un sujeto deseante, si la capacidad de amar queda subsumida a una cuestión de captación o recaptación de neurotransmisores? O sea, el saber sí que impera en nuestros días lo delimita a funciones cerebrales. No es que eso no pase, pero no puede quedar reducido a eso. Dar espacio para pensar, ¿no?, la cuestión del amor, incluso en las patologías, en las llamadas patologías, yo diría más bien en las locuras, ¿sí? Sería un poco abrir las orejotas, ¿no?, a la escucha del discurso, o sea, de ese aparente sin sentido, ¿sí? Ya que buscar la verdad como si ésta pudiera encontrarse en el sentido del discurso niega el acceso a la existencia de discursos imposibles de aquellos cuya verdad no se encuentra sino en la superficie, ¿sí? Que como en el caso del delirio es incluso más transparente. Entonces, bueno, tal vez a ese pienso yo un sendero por el cual sea posible transitar, ¿no?, pero, pero bueno, en general creo que sigue siendo un problema como tal, ¿no? Bueno, yo en realidad creo que con eso terminaría, lamento si el, si la ponencia, el comentario es breve, pero bueno, quisiera en todo caso, prefiero que tengamos un poco de espacio para la, alguna pregunta que pudiera aparecer de, de parte de ustedes, e incluso abrir un poco la, la posibilidad de la discusión, ¿no? Entonces, bueno, yo con eso, este, como tal, terminaría de, el, el, la ponencia. Muchísimas gracias, profesor, y, si usted tiene alguna duda, pregunta o comentario, bueno, podría escribir, libremente, en el chat, o podría, abrir su micrófono, si no hay problema, y pues habría un espacio de 10 minutitos. Muchas gracias. Yo quisiera participar, pero no tengo idea de cómo levantar la mano. Lo siento. Te escuchamos. Híjole, pues es que tocas temas muy delicados, muy fuertes, porque pues bueno, yo como psicóloga en formación pues sí me he llegado a cuestionar lo que estás tratando, ¿no? Sobre todo, digo, ahorita llevando una materia que se llama DSM-5 y diagnóstico psicopatológico, pues sí es como ponerse a pensar si solamente en eso se queda el sujeto, ¿no? O cómo constantemente lo vemos nada más reducido a eso y nos olvidamos muchas veces de dónde puede venir el padecimiento. O sea, yo en más de una ocasión he preguntado a las profesoras y profesorias que tienen una postura un poquito más de este discurso funcional, ¿no? ¿De dónde viene, no? Y lo único que hacen es repetir lo que dice el criterio, el criterio y el criterio. Entonces, pues es como no da respuesta en ningún momento porque no se busca esa respuesta, simplemente se busca una supuesta cura, ¿no? Entonces, pues en muchas ocasiones yo sí, y pues es una pregunta que sí te quiero hacer, Víctor, sobre, o sea, vaya, sí, sí, como somos seres del lenguaje, pues en el momento en el que se menciona algo se le da una existencia, ¿no? Al menos eso es lo que entiendo que en algunas ocasiones se menciona el psicoanálisis, ¿no? El otro día lo tratamos en una clase. Entonces, o sea, había yo hecho la pregunta como los trastornos no existen, entonces. Pero en ese sentido, si ya los nombramos, entonces existen. Entonces, la pregunta sería los trastornos, como muchas de las cosas que vivimos, son una mentira, del discurso nada más, o sea, son solamente una construcción social o realmente no y, o sea, sería necesario nombrarlos, o sea, seguirlos como en esta cuestión como de categorización, o sería mejor, pues, esta postura que tú colocas, ¿no? O sea, devolverle el nombre a la locura y es un poquito lo que yo he estado, pues, viendo en este movimiento del orgullo loco, ¿no? O sea, nombrarse como locos y darle un lugar a eso que significa ser loco, ¿no? Lo que es la locura para cada uno, cada una, cada una de nosotros. Y hablar, abrir ese escucha que mencionas y, por otro lado, este, pues, darle un lugar en la sociedad como algo que existe y que incluso, yo me acuerdo de una frase de Thomas Sands, creo que sí se llama así, este, que dice que en una sociedad enferma, pues, la locura es como la salvación. Entonces, pues, no sé, ahí quisiera ya dejar mi participación porque sí es mucha información. Sí, a ver, creo que hay varias cosas ahí. Si preguntas si entonces los trastornos son una construcción social, o sea, yo diría que sí, pero no entendiéndolos como una cosa imaginaria. Es decir, ah, pues, es todo una mentira. No, no es así, ¿sí? Porque, a final de cuentas, sí estamos agrupando nosotros, o sea, entender la cuestión de los, bueno, de la construcción social o, en este caso, de los constructos psicológicos, ¿no? Como se les llama también, por ejemplo, así se le llamaría a la depresión, a la ansiedad, a tal, como una agrupación de características que nosotros de manera conveniente y es decir, bueno, más bien, de manera convencional, o sea, nosotros convenimos entre varios, ¿no? Que la agrupación de tales características presentes en tal o cual sujeto se llamará depresión y, por lo tanto, trastorno, ¿sí? Entonces, sí es una construcción social, pero no quiere, o sea, pero no, no demos a la construcción en ese sentido social este carácter peyorativo de ser una fantasía o una cuestión imaginaria desde el significado más pobre del término imaginario, ¿no? Entonces, bueno, es por una parte, ¿no? Lo pensaría así. Ahora, ¿deberían entonces eliminarse los diagnósticos, eliminarse los criterios, o dejar de categorizar? Pienso yo que no hay manera de dejar de nombrar los fenómenos porque entonces no podemos ni siquiera abordarlos, ¿sí? Entonces, eso también. Ahora, ¿pero qué se hace cuando se les nombra? ¿Qué se hace con ello? Me parece que ahí está el medio del asunto. Por eso decía, no es tanto abolir los criterios diagnósticos como tal, ¿no? Sino repensar qué uso se les está dando, ¿no? Si el uso, por ejemplo, en un caso como lo que tú llegas a comentar, bueno, si yo pregunto ¿de dónde viene? O sea, desde una lógica más organicista, ¿no? ¿De dónde viene el trastorno? Pues me van a remitir seguramente, decía yo, a la captación y recaptación de neurotransmisores. si bien me va, si no, me van a remitir nada más a los criterios del manual. Es decir, pues le doy un uso tautológico y voy a pensar que con el hecho de describir explico. En la ciencia como tal, a veces la descripción sí funciona a manera de explicación. Eso pasa, ¿sí? Por ejemplo, en la física sí funciona, pero en el manual no opera así. En la biología, en lo más duro de la biología también pudiera operar así. El problema me parece que es llevar hasta cuestiones ideológicas y morales la biología, ¿sí? O sea, es que no vamos a negar los, o sea, tampoco los descubrimientos que se hacen, ¿no? Desde el saber neuro. O sea, no los podemos tampoco negar. Pero, de ahí partir para establecer una normalidad, unos criterios de conducta, ¿no? Una, ahí es donde aparece el problema, ¿no? Que desde ahí, entonces, aparentemente armados, ¿no? Con una herramienta, ¿no? Puramente científica, entonces, de ahí lo llevamos hasta la cuestión ideológica y moral y entonces, pues es donde, pues la cosa se tuerce bastante, ¿no? Porque, a final de cuentas, siempre será un, digamos, una apuesta en práctica política, digamos, de ese saber, de ese saber que sí nos puede venir de la ciencia. Por eso yo decía que la medicina en realidad tiene que ver con una práctica social, ¿no? Y no con una, con una cuestión como tal científica. Bueno, todos creo que tenemos por ahí experiencias buenas y malas con los médicos, ¿no? Pero que nos queda claro que se trata de una práctica como tal, social, una praxis, podríamos decirle. Entonces, bueno, yo no pensaría que la solución sea eliminar, ¿no? Este, quitarlo, o sea, tachar los nombres de los trastornos, es decir, de tal manera que entonces quede como toda una nebulosa en donde no se puede identificar el fenómeno, ¿sí? Ni siquiera. Entonces, no me parece que esa será la solución. Pero sí pensar que el hecho de nombrar o poder señalar, digamos, un acontecimiento no necesariamente tendría que representarnos a la normal, al alienado, o al enfermo, ¿sí? Eso también lo pienso. Y me parece que ese es el uso que se hace del diagnóstico como tal. Y eso es un problema. Entonces, bueno, no sé si más o menos por ahí respondo, ¿no? Por lo menos a un par de cosas. Las demás, la verdad es que sí había varias preguntas, ¿no? Y, bueno, no sé si habrá alguna otra. Si ya no hay alguna otra duda, un minuto más, a ver si hay otra duda y, bueno, estaría mejor concluida la protección. ¿Más? ¿Aquí tiene otra duda? Y, pues, ¿sí? Gracias. 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 Me parece que ya no. Perfecto, pues, ya no hay ninguna otra duda. Se le agradece a cada uno de ustedes por haber sido participantes en este tercer conozio sobre salud vital. Muchísimas gracias a el presidente, Víctor Ballesteros López y a los invitados a este congreso. Muchísimas gracias a todos. Los invitamos a estar presentes en la lectura del evento y, pues, el espacio sería todo. Muchísimas gracias y un gusto. Sí, muchas gracias. Gracias por el espacio y gracias a los asistentes. Adiós. Hasta luego. Muchísimas gracias. Digo, adiós. 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 Adiós.